El profeta Ezequiel, viviendo en el exilio entre las ruinas del antiguo Israel, recibió una poderosa visión de Dios. Esta visión, registrada en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel, habla de un tiempo futuro de gran agitación y conflicto, un tiempo en que las naciones de la tierra se reunirán para una batalla final y decisiva. Es una visión de guerra, juicio y, en última instancia, el triunfo del reino de Dios. La profecía de Ezequiel tiene como telón de fondo un Israel restaurado y próspero, una nación que ha regresado a su tierra después de un largo periodo de exilio. Este detalle es crucial, ya que prepara el escenario para un conflicto que tendrá implicaciones globales. Las palabras del profeta pintan una vívida imagen de un mundo al borde del caos, un mundo donde resurgen antiguas enemistades y la oscuridad amenaza con engullir la tierra. La visión de Ezequiel no es simplemente una curiosidad histórica o una obra maestra literaria. Es una palabra viva de Dios, un mensaje tan relevante hoy como lo fue hace miles de años. Es una advertencia a las naciones, un llamado al arrepentimiento y una promesa de esperanza para aquellos que ponen su confianza en el Dios de Israel. En las siguientes secciones profundizaremos en esta enigmática profecía, explorando las identidades de los actores clave, la secuencia de eventos y las profundas implicaciones para el futuro. Acompáñenos a medida que desvelamos los misterios de Ezequiel 38 y descubrimos su relevancia para nuestro mundo actual. En el corazón de la profecía de Ezequiel se encuentran dos figuras enigmáticas, Gog y Magog. Estos nombres no sólo son misteriosos, sino que también están profundamente arraigados en la historia y la tradición bíblica. Estos nombres, envueltos en misterio y antigüedad, han cautivado la imaginación de los lectores durante siglos. Desde los primeros días de la interpretación bíblica, Gog y Magog han sido objeto de innumerables debates y teorías. ¿Quiénes son estos formidables adversarios y cuál es su significado en el gran esquema de la profecía bíblica? La respuesta a esta pregunta ha sido buscada por teólogos, historiadores y estudiosos de la Biblia a lo largo de los siglos. Gog, según el relato de Ezequiel, es el príncipe de Roche, Mesec y Tubal. Estos nombres, aunque antiguos, han sido interpretados de diversas maneras a lo largo del tiempo. Se le describe como un líder poderoso y despiadado, impulsado por una insaciable sed de conquista y saqueo. Su figura es la de un conquistador implacable, dispuesto a hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos. Magog, por otro lado, parece representar una vasta y formidable confederación de naciones, unidas bajo la bandera de Gog para esta confrontación épica. Esta coalición no es sólo una alianza militar, sino también una unión de ideologías y propósitos. Si bien las identidades exactas de Gog y Magog han sido objeto de mucho debate y especulación, existe un consenso creciente entre muchos estudiosos de que estos nombres apuntan a una coalición de naciones del norte, posiblemente liderada por un equivalente moderno de la antigua Rusia. Esta teoría se basa en la interpretación de las direcciones geográficas mencionadas en la profecía. Esta interpretación se basa en un análisis cuidadoso de la geografía bíblica, los registros históricos y las alineaciones geopolíticas actuales. Al comparar los mapas bíblicos antiguos con las fronteras geopolíticas modernas, se pueden encontrar sorprendentes similitudes y conexiones. Algunos intérpretes ven a Gog como una representación simbólica del mal o del anticristo, mientras que otros lo ven como un gobernante literal que emergerá en el escenario mundial en los últimos días. Esta dualidad en la interpretación añade una capa adicional de complejidad a la profecía. Independientemente de la interpretación de cada uno, está claro que Gog y Magog representan fuerzas formidables de oposición a Dios y su pueblo. Estas fuerzas no sólo son físicas, sino también espirituales, simbolizando la eterna lucha entre el bien y el mal. La aparición de Gog y Magog en la profecía de Ezequiel sirve como un duro recordatorio de que las fuerzas de la oscuridad están constantemente trabajando, buscando socavar el plan de Dios y destruir a su pueblo. Esta lucha es una constante en la narrativa bíblica y en la historia de la humanidad. Sin embargo, es igualmente importante recordar que Dios es soberano sobre todo, e incluso los enemigos más poderosos están finalmente sujetos a su voluntad. Esta soberanía divina es un tema recurrente en la Biblia, ofreciendo esperanza y consuelo a los creyentes en tiempos de adversidad y conflicto. El capítulo 38 de Ezequiel revela un plan meticulosamente orquestado, un esquema satánico diseñado para destruir la nación de Israel y consolidar el dominio de Gog sobre el mundo. Este capítulo no sólo es una advertencia, sino también una visión de los eventos que podrían desencadenar una serie de conflictos a escala global. El escenario está listo para un conflicto global de proporciones sin precedentes, un choque de civilizaciones que determinará el destino de las naciones. Las tensiones están en su punto más alto y las alianzas se están formando en todo el mundo, cada una con sus propios intereses y objetivos. La profecía describe un tiempo en que Israel, habiendo regresado a su tierra y experimentando un período de paz y prosperidad sin precedentes, baja la guardia. Este período de tranquilidad es visto como una oportunidad por aquellos que buscan aprovecharse de la situación. Esta vulnerabilidad, junto con la nueva riqueza de la nación, atrae las miradas codiciosas de Gog y sus aliados. La envidia y la ambición se mezclan, creando un caldo de cultivo perfecto para la agresión. Impulsado por la codicia, la envidia y un odio profundamente arraigado hacia el pueblo elegido de Dios, Gog reúne una fuerza militar masiva, aprovechando el poderío combinado de Persia, Hus, Fut, Gomer y Bet-Togarma. Estas naciones, cada una con su propio arsenal y capacidades, se unen bajo un objetivo común. Esta formidable coalición, armada con el armamento más sofisticado e imaginable, pone sus miras en las montañas de Israel, preparándose para una victoria rápida y decisiva. La planificación y la estrategia son meticulosas, con cada movimiento calculado para maximizar el impacto. La magnitud de la fuerza invasora es asombrosa. Tropas de todas partes del mundo se congregan, formando un ejército tan vasto que parece imparable. Ezequiel describe una vasta horda, tan numerosa que sus pasos suenan como truenos, sus carros cubriendo la tierra como una plaga de langostas. La visión es aterradora, una fuerza que parece capaz de arrasar con todo a su paso. Su llegada a la escena envía ondas de choque por todo el mundo, sumiendo a las naciones en un estado de miedo e incertidumbre. Los líderes mundiales se reúnen, tratando de entender las implicaciones de este movimiento audaz. A medida que las nubes de tormenta se acumulan en el horizonte, el escenario está listo para una confrontación de proporciones épicas. Las tensiones aumentan y la posibilidad de una guerra total se vuelve cada vez más real. El destino de Israel pende de un hilo, y los ojos del mundo observan con la respiración contenida, preguntándose si esta pequeña nación, rodeada de sus enemigos, puede sobrevivir. La incertidumbre y el miedo se apoderan de todos, mientras el mundo espera el desenlace de este conflicto monumental. La tierra de Israel, una pequeña franja de territorio ubicada en las costas orientales del mar Mediterráneo, ha sido un punto focal de conflicto durante milenios. Desde tiempos inmemoriales, esta región ha atraído la atención de diversas civilizaciones y culturas debido a su ubicación estratégica y su riqueza espiritual. Desde la época de Abraham hasta nuestros días, esta tierra antigua ha sido testigo de innumerables batallas, invasiones y guerras. Cada imperio que ha pasado por aquí ha dejado su huella, desde los egipcios y los babilonios hasta los romanos y los cruzados. ¿Por qué este pequeño pedazo de tierra es tan estratégicamente significativo? Su ubicación en la encrucijada de tres continentes, Asia, África y Europa, lo convierte en un punto de conexión crucial para el comercio y la cultura. ¿Por qué ha sido codiciado por imperios y conquistadores a lo largo de la historia? La respuesta no sólo radica en su ubicación geográfica, sino también en su significado espiritual y cultural. Esta tierra ha sido un símbolo de poder y dominio para aquellos que la han controlado. La respuesta radica no sólo en su ubicación geográfica, sino también en su significado espiritual. La tierra de Israel es considerada sagrada por varias religiones, lo que añade una capa adicional de complejidad a su historia. Para judíos, cristianos y musulmanes por igual, la tierra de Israel tiene una inmensa importancia religiosa e histórica. Es un lugar de peregrinación y devoción, donde la fe y la historia se entrelazan de manera única. Es la tierra de la Biblia, el lugar de nacimiento de Jesucristo y el sitio de la ascensión del profeta Mahoma al cielo. Cada uno de estos eventos ha dejado una marca indeleble en la identidad de esta región. Su misma tierra se considera sagrada, impregnada de la presencia de Dios. Los paisajes de Israel están llenos de sitios que evocan historias bíblicas y eventos históricos que han moldeado la fe de millones. En la profecía de Ezequiel, la tierra de Israel ocupa un lugar central como el principal campo de batalla para este conflicto del fin de los tiempos. Esta profecía ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de los siglos, pero su impacto sigue siendo profundo. Gog, impulsado por una potente combinación de codicia y antisemitismo, pone sus miras en conquistar esta tierra y subyugar a su pueblo. Este deseo de conquista no es sólo una cuestión de territorio, sino también de poder y control sobre un lugar de inmenso significado. Sin embargo, la invasión de Israel por parte de Gog es más que una simple apropiación de tierras. Es un intento de reescribir la historia y desafiar el orden establecido por Dios. Es un asalto directo al plan y los propósitos de Dios para el mundo. Cada piedra y ruina en esta tierra cuenta una historia de resistencia y fe, de lucha y esperanza. Al atacar a Israel, Gog esencialmente está desafiando la soberanía de Dios e intentando frustrar su plan redentor para la humanidad. Este conflicto es, en última instancia, una batalla espiritual tanto como física. La tierra de Israel, por lo tanto, se convierte en un microcosmos de la batalla cósmica más grande entre el bien y el mal, entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la oscuridad. Esta lucha eterna se refleja en cada conflicto y en cada acto de fe que ha tenido lugar aquí. Es una batalla que tendrá consecuencias eternas, no sólo para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Las decisiones y acciones tomadas en esta tierra resuenan a través del tiempo y el espacio, afectando el destino de todos nosotros.